Ranas, la delgada línea verde. Las ranas han navegado con éxito en la Tierra durante más de 250 millones de años. Fueron nuestros primeros antepasados que se aventuraron fuera del agua buscando un mundo nuevo. Pero su origen acuático no les impidió progresar en la Tierra. Evolucionaron en una miríada de especies, todas ellas únicas. Estas diminutas viajeras del tiempo sobrevivieron a los dinosaurios, los asteroides y las eras glaciales, adaptándose de formas que no cesan de sorprendernos. Algunas son maestras del camuflaje, mientras que otras ahuyentan a sus depredadores con los venenos que hay en su piel. Sus estrategias de supervivencia las separaron en miles de especies, presentes prácticamente en todos los rincones de la Tierra. Ya sean salamandras, ranas o sapos, los anfibios se cuentan entre los animales con mayor diversidad y presencia del planeta. Pero están desapareciendo y los expertos están preocupados. Se considera a las ranas indicadores del clima. Su doble vida las hace únicas. A través de su piel beben y respiran. Dada la extraordinaria permeabilidad de su piel, son muy sensibles a los cambios del medio. Hoy, más de un tercio de los anfibios está en peligro de extinción. En Australia y Sudamérica, las ranas están desapareciendo. ¿Por qué especies que han sobrevivido millones de años desaparecen repentinamente? Los científicos buscan respuestas, antes de que una nueva especie desaparezca para siempre. Las ranas son muy reservadas. Para encontrar respuestas hay que adentrarse en la oscuridad. La piel transparente de esta rana de cristal deja ver su unidada. El apareamiento puede resultar una actividad peligrosa. Las ranas y sus crías juegan un papel clave en la cadena alimentaria. Los padres seguirán caminos separados, abandonando los huevos a su suerte. En una hoja próxima, hay otra rana de aspecto similar, pero su especie sigue una táctica diferente. Este padre permanecerá en guardia hasta que eclosionen los huevos. Los protegerá día y noche. La extraordinaria historia vital de los anfibios se ha representado así durante millones de años. Pero las condiciones están cambiando rápidamente, tanto en lo más profundo de la selva tropical, como en los arenales a la orilla del océano. En el extremo del Cabocot, la vida renace con las primeras lluvias de la primavera. Los sapos pata de pala brotan cual extrañas flores en la arena. Se abren camino hasta las charcas primaverales para depositar sus huevos. Si no logran llegar hasta las aguas donde se reproducen, su población desaparecerá poco a poco. En el nordeste, la presión humana está expulsando a los sapos pata de pala. Pero aquí, en la reserva marina del Cabocot, la tierra está protegida, aunque las carreteras siguen cobrándose su peaje. En todo el mundo, cuando es invadido su hábitat, los anfibios se encaminan hacia un atropello fatal. Si la hembra va cargada de huevos, también se pierde la siguiente generación. En la reserva marina del Cabocot, se han empezado a tomar precauciones en las noches cálidas y lluviosas. Cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, supone un gran avance. Millones de anfibios desaparecen cada año en su choque con los humanos. ¿Cuántas carreteras atraviesan el planeta? La población humana se ha multiplicado por dos en los últimos 50 años. Los anfibios están siendo atacados desde prácticamente todos los frentes. Estos súper supervivientes no pueden evolucionarlo bastante rápido para mantener el ritmo de los cambios. Hemos provocado la tormenta perfecta para las ranas. Añádase una misteriosa enfermedad a la mezcla y la situación será crítica. Las ranas están desapareciendo hasta en los rincones más primitivos y aislados del planeta. La rana de montaña de patas amarillas ha mantenido su hegemonía durante millones de años en el Parque Nacional de Yosemite. Sobrevivieron a las glaciaciones y a los glaciares. Sus renacuajos son lo bastante fuertes para capear varios inviernos hasta el momento de su metamorfosis. Pero ahora estas ranas están amenazadas y los expertos se afanan en descubrir la razón. El doctor Roland Knapp fue uno de los primeros que logró identificar una de las causas. Históricamente siempre hubo muchas ranas aquí. Se cuenta que cuando caminabas por las orillas del lago saltaban sin parar al agua, una detrás de otra. Y ahora puedes recorrer toda la orilla sin ver una sola rana. A principios del siglo XX la gente empezó a introducir truchas foráneas para crear piscifactorías en algunos de estos lagos en los que nunca había habido peces. Las truchas se alimentan de ranas y las ranas casi han desaparecido. Knapp participaba en un programa intensivo para eliminar los peces de los lagos de Yosemite. Todo parecía indicar que las ranas se estaban recuperando, hasta que fueron víctimas de un enemigo aún más insidioso. Poco después de que comenzara la erradicación de los peces, nos dimos cuenta de que había algo más aparte de las truchas. Y ese algo es el hongo quitridio de los anfibios. Hace 12 años, Knapp empezó a encontrar ranas muertas en su área de estudio. Al principio, las muertes eran un misterio, hasta que un extraño hongo fue identificado. El hongo ataca la piel de la rana privándola de oxígeno. Resulta muy duro ver a animales que has marcado y capturado varias veces, incluso observado durante horas, y encontrar a ese mismo animal muerto en una charca. La enfermedad está acabando con esta especie. En pocas décadas, la quitridiumicosis se ha convertido en una epidemia global. Es casi como si estuviéramos viendo la fiebre amarilla de las ranas o la gripe de 1918. Ni siquiera sabemos todavía cómo funciona esta enfermedad, ni cómo puede extenderse tan rápido. En la Universidad de Berkeley, California, Mary Stice intenta encontrar nuevas claves sobre el quitridio. Estos pequeños círculos son zoosporas y están en la fase infecciosa del hongo. Se desplaza por el agua en busca de su próxima víctima, un renacuajo o una rana adulta. Lo más misterioso de esta enfermedad es que no tenemos ni idea de dónde procede. Se ha encontrado en especímenes conservados en África en los años 30 y otros de California de los 70. Pero esta parece una nueva enfermedad que invade nuevas poblaciones. En Yosemite, donde realizo mi trabajo de campo, las perspectivas son muy lúgubres. Estoy muy preocupada. Sabemos que el hongo necesita agua para sobrevivir y también necesita un huésped, pero no sabemos cómo se extiende o cómo detenerlo una vez que ha llegado. Sobre la población de peces podíamos mantener cierto control, sacándolos de los lagos elegidos, pero con el hongo quitridio de los anfibios no tenemos esa capacidad. De momento solo podemos observar cómo actúan. Estas son unas ranas con una capacidad de resistencia increíble. Se habían adaptado increíblemente a este medio tan duro y ahora desaparecen ante nuestros ojos. El equipo se esfuerza en recoger todos los datos que puede, pero el quitridio es un enemigo misterioso. Algunas pocas especies parecen ser resistentes al hongo, pero muchas otras están siendo diezmadas. La rana de montaña de patas amarillas pierde terreno rápidamente. El hongo que causa el quitridio, conocido como BD, puede acabar con toda una población en pocos meses. Parece proliferar en lugares altos, frescos y húmedos, pero nadie sabe ni cómo viaja ni cómo detenerlo. La enfermedad invadió las sierras y se hizo fuerte en México, desde donde se ha extendido por toda Centroamérica y Sudamérica, asolando las poblaciones de anfibios. Centroamérica y Sudamérica albergaban al 50% de las especies de anfibios del planeta. En este lugar existía una de las poblaciones más importantes y prácticamente se ha perdido por completo. La doctora Karen Lips fue una de las primeras personas que presenciaron la misteriosa desaparición de las ranas. Un día, caminando junto al río, encontré una rana muerta. Y bueno, me preocupé un poco. Las siguientes semanas encontré un par de ranas más. Cuando regresé un año después, habían desaparecido todas. Habían desaparecido. Y la misma historia se repitió un par de años después en la frontera de Panamá. Mientras contemplaba la extinción en Centroamérica, una historia similar ocurría en Australia. Cuando se consiguió identificar al quitridio, la población de anfibios ya se había hundido en todo el mundo. El hongo avanzaba sigilosamente, alcanzando territorios vírgenes que albergaban algunos de los mayores tesoros del planeta. Puede que las ranas sean diminutas, pero lo que hay en juego es enorme. La ciencia médica empieza a darse cuenta de que las ranas son pequeñas minas de oro.